Música Calor extremo en la playa Es la extrema la única sintonizada Playa sol, arena morena, escuchando el verano la extrema Playa sol, arena morena, escuchando el verano la extrema Extrema, verano extremo 101.3 como lo hacemos Extrema, verano extremo 101.3 como lo hacemos 101.3, con extrema me quito el estrés Ya lo ves, otra vez 101.3 Disfruta del verano extremo